Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, también pues ya una realidad, ¿no? Aquí el claquetazo, esta misa, pues para dar gracias a este arranque. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bendecido, muy contento, afortunado de que Televisa siga confiando en mis productos, en las propuestas que les hago y después de haber reunido a este elenco tan espectacular que de verdad yo siento que sigo en un sueño. Es de verdad uno de los elencos más importantes que yo he visto reunidos juntos en mi carrera y estoy muy emocionado de lo que viene porque sé que es una historia muy importante, porque sé que es una historia que los va a emocionar mucho y contada con los mejores actores que pude yo de alguna manera invitar y que fueron aceptando por la historia. Entonces, contentísimo de verdad. Pedro, sin duda uno de los productores más versátiles de Televisa porque puedes estar haciendo comedia, de repente te novela, de repente programa de concursos, ¿cómo tomas este? Pues sí, todo este apoyo que la empresa te da, obviamente por los éxitos que tú también le das a la. Gracias, muy agradecido, muy agradecido por la confianza, muy agradecido con mis equipos. Digamos que estos proyectos no se pueden dar en solitario, me volvería loco, pero confiado porque tenemos grandes equipos de escritores, que es lo más importante para un proyecto tener escritores solventes, tanto en la novela, como en las comedias, como en los infarto juveniles. Y después, pues, un equipo con el que he crecido ya desde hace muchos años, que hemos venido trabajando, mi equipo de telenovelas, comandado por Liliana Cuesta, Comedia, ahora con Ramón Salomón, la SECU que va a estar ayudando de Zuli González, son gente de toda la vida que han estado conmigo desde hace muchos proyectos. Entonces, bien orgulloso de ellos, del equipo que hemos conformado, de los equipos, y agradecido de verdad con Televisa. O sea, no es fácil tener tres proyectos al mismo tiempo, y afortunadamente se nos ha dado, y se nos ha dado bien, con resultados, y yo creo que es nada más organizarnos y meterle buena voluntad. Creo que el ambiente que se logra en las producciones que comando es el ideal para que las cosas fluyan. También un gran acierto, y que el público agradece mucho, que si bien ya conocemos a Ana Belén, que es el primer protagónico, y estas oportunidades, como te decía, el público te las agradece mucho, ¿no? Sí, a mí, mira, yo he venido siguiendo la carrera de Ana Belén, la primera novela que hizo en Televisa fue conmigo, ¿no?, diseñando tu amor, era un personaje costelar, y ahora que sea la protagonista de Amor Amargo, me tiene muy contento. No saben de verdad las escenas que ya hemos grabado, entre Ana Belén, Andrés Palacios y Daniela Romo, Arturo Peniche, de verdad no saben la sorpresa que viene. Es una telenovela que me tiene muy emocionado, porque tenemos grandes actores contando la historia, entonces, bien contento. Finalmente me gustaría preguntarte qué tan difícil fue convencer a Daniela, ¿no?, que sabemos no hace tantas telenovelas. Ya sé, pues mira, habría que preguntarle, yo a final de cuentas estaba ahí con el rosario en la mano, pero creo que tenemos una muy buena historia, creo que lo que le convenció fue que tenemos un buen libreto, una muy buena historia. Creo que los tiempos afortunadamente se dieron para poder contar con su presencia y no saben qué villana va a ser. Es una villana de esas que vamos a disfrutar y de la que vamos a estar hablando por mucho tiempo. Y finalmente, pues, ¿fecha de estreno ya tenemos? Vamos para noviembre, las primeras semanas de noviembre por las estrellas, entonces, estén pendientes ahí de la fecha oficial. Vamos a estar muy pendientes, Pedro, muchas gracias por tu tiempo y todo el éxito. Muchas gracias. Gracias.